Hola Matías, previo al partido con Racing, lo que el hincha tiene miedo es el tema del referí, ¿los jugadores también? No, 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 sinceramente no tenemos que hablar del tema referí, no creo que ningún referí vaya a jugar a juzgar a favor de Racing, porque a Racing hoy no le estén yendo las cosas como le tendrían que ir, como ellos quieren que le vaya, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que es un lindo partido de visitante y aprovechar un poco la desesperación de ellos. Por lo que pudimos ver hoy en la práctica, lo poco que pudimos ver, Gorocito estaría repitiendo el mismo equipo del sábado pasado, ¿es la primera vez que eso sucedería? ¿En este campeonato? En este campeonato. Sí, sí, puede ser, igual no hay nada ya pautado, ni nos dijo que íbamos a jugar así, que era una fija. Está probando, está viendo, sin ir mal lejos la semana pasada había probado un equipo y el día anterior el partido sorprendió con otro, así que él va viendo durante la semana y el que mejor estaba le va a tocar. ¿Vos tenés la experiencia de vivir este momento que están viviendo los jugadores de Racing, no? Con la promoción acechando y momentos difíciles. ¿Es más fácil jugarle? Y encima ellos del local, ¿no? No sé, no sé, no sé si es más fácil. Ellos están en una situación complicada que no se la deseo a nadie porque yo sin ir más lejos yo la viví acá y es complicado, lo que necesitan ellos es mucho el apoyo de la gente, que estén con ellos, que los apoyen y que demuestren ser hinchas verdaderos a los jugadores de ellos, le tienen que demostrar apoyo constantemente que a veces uno de afuera le hace bien que lo apoyen. Por último, estamos haciendo una encuesta de quiénes son los 10 más bichos de la historia de Argentina. ¿Vos tenés tus 10? Sí, sí, son más que nada muchos jugadores. Yo creo, empezando por Maradona, Checho Batista, Adrián Domenech, son muchísimos. De esa época del 84 al 85 te nombraría todo, sinceramente. Pero bueno, yo me quedo con Redondo, el negro Cáceres. Me hablaron siempre muy bien de Rudman, otro jugador que me hablaron siempre muy bien. Carmelo Villalba es una persona que fue campeón con Argentinos y hoy labura en Argentinos. Carlos Balcaza, un director técnico que a mí me marcó muchísimo, sinceramente me marcó mucho toda mi carrera. El Gordo Fito, yo creo que el Gordo Fito es una persona que capaz que no es muy nombrada hoy en Argentinos y el trabajo que hace allá en el Bajo Flores es importantísimo y capaz que no se lo valora mucho. Y creo que lo más importante hoy es el estadio. Yo creo que la cancha hoy volver a jugar a Paternal, donde sinceramente Argentinos no tendría que haber salido nunca, es muy importante y creo que es el monumento al barrio, lo que le da vida al barrio. Gracias, Matu. Listo. Listo.